Buenas tardes, aquí estamos un día más domingo, con un día bastante húmedo en mi canal, Larita Filetes, en este caso Larita Arte, y voy a entrevistar a alguien que es muy conocido del barrio de Pompeya, porque esta familia es una familia de artistas en el barrio de Pompeya, en donde, bueno, en este caso le toca a Guillermo Manente. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿cómo estás Cristina? Me han contado, mirá, me han hablado maravillas de vos, así que ahora te voy a empezar a preguntar un montón de cosas. Cuidado, te voy a dar las comisiones entonces. Claro, vamos a ver si podés contar lo que puedas contar acerca, yo tengo entendido que vos hacés talla en madera, pero no la talla en madera común y silvestre, sino una talla en madera especial, en donde se realizan los armamentos y ese tipo de cosas. ¿Hacés además de talla en madera de banistería, o cómo es? ¿Cómo empezaste con todo esto, mejor dicho? Y arrancó allá en Guardia de San Framonte, provincia de Benevento, a finales del 800, con mi bisabuelo. Después siguió mi abuelo, que vino acá a la Argentina y le transmitió el oficio a sus cositas, a mi papá y a mi tío. Y bueno, terminó conmigo la tercera generación, la cuarta. Cuarta generación, ya. ¿Y cómo, cómo...? Mi bisabuelo, abuelo, padre. Bien ahí, bien ahí, se sigue manteniendo esto, que es difícil porque no hay mucha gente que se dedique a realizar lo que hacés vos, ¿no? ¿O sí? Sí, más que nada se va muriendo porque ya son cosas que casi no se usan. O sea, la modernidad y todo eso lo ha dejado de lado, ¿verdad? Lo que es el mueble de estilo, talla, enchapados, marquetería. Ya es un mercado bastante reducido. Claro. ¿Y con qué tipo de madera se trabaja? ¿Cualquier madera, no? ¿Es alguna madera especial? La madera que yo utilizo se llama guindo, ¿sí? Pero sí, he tallado en caoba, en cerro, en petiribí, todas maderas semiduras. ¿Sí? ¿Y qué herramientas? Para tallar maderas duras, como el ébano o alguna otra, hay que mojar. ¿Hay que mojar? Se moja la madera, sí, y se talla. Sí. ¿Y cómo comenzás a tallar la madera? ¿Haces un boceto previo? ¿Qué herramientas utilizás? ¿Los bocetos vienen de tu mente? ¿En qué te inspirás? Yo lo que aprendí fue, aprendí la evanistería de mi padre, ¿sí? Y después sobre lo que es la evanistería, vienen las especialidades. Por ejemplo, él se perfeccionó en el arte del enchapado a martillo, con cola caliente, ¿no? Enchapar raíz y todo eso. Y yo me especialicé en lo que es la talla. La aprendí con un italiano. Y bueno, sí, me enseñó lo que es ornamentación de muebles. Sí. Y bueno, el tema del trabajo es lo que el cliente pida. Viene el cliente y después te pide un mueble de 15, de 16, inglés, reina Ana, ¿no? Y cada estilo tiene distintas maneras de hacer los ornamentos. Cada estilo tiene un corte distinto en sus hojas, ¿no? Principalmente que se utiliza la hoja de acanto como ornamento. Claro, pero en cada estilo es distinta, cambia. Cambia, cambia el diseño del corte de la hoja, ¿sí? El Luis 16, por ejemplo, es muy parecida al ornato que vos tenés atrás tuyo, que yo estoy mirando, ¿sí? Es una hoja redondeada. El Luis 15 termina mucho más estirada, ¿sí? Lo que es el gótico es completamente distinto. Así que sí, hay que saber bastante, sí, en ese sentido. Hoy en día casi no se utiliza. No se utiliza todo esto. Hoy no son muebles realmente de estilo, sino que son estilizados. Conservan las líneas, y después las tallas son tallas. Pero no tan rebuscadas como decir, bueno, poderla identificar una talla por lo que es el corte del ornato, ¿sí? O del modelado. Hoy son muebles estilizados. Claro, y dentro también de los ornamentos, ¿también se utilizan flores? ¿Alguna cosa de esa, como por ahí el estilo provençal? Totalmente, sí, sí. El estilo de campo francés, provençal. Sí, sí. Sí, se utilizan. Sí. Se utilizaban lo que eran flores mucho en el 16, el 15, el rococó. Se usaba mucho lo que era así. Sí. Y vos, ¿cómo hiciste para incorporar todos estos elementos y todos estos estilos? Porque hay que saber diferenciar el estilo, la hoja, como estamos hablando, para saber a qué estilos vas. Que en este caso pasaría algo parecido con el fileteado porteño, que yo siempre digo, no es cualquier hoja. Si vos te vas a otra hoja, es como que estás haciendo otro estilo. Y es muy difícil porque, si bien tienen similitudes, hay diferencias. Claro que sí, claro, totalmente. Sí, ya te digo. Hay diferencias en los cortes. Y bueno, vas aprendiendo, yo lo aprendí con mi maestro. ¿Viste? Me fue enseñando lo que era el corte de la hoja, cuál correspondía a cada uno. Así que sí, sí, sí. Es toda una tarea. Después investigando, leyendo libros, buscando información. Él era recibido de la Escuela de Bellas Artes de Milán. Aparte de ser de hijo tachista, fue a aprender a la Escuela de Bellas Artes de Milán. Y bueno, ahí se recibió. Así que tenía una linda manera de enseñar y mucho conocimiento. Porque una cosa es el tachista, que casi siempre que hace, copia. Sí, copia algo. Y otra cosa era lo que él podía hacer, que era crear. Al ir a la Escuela de Bellas Artes, hizo dibujos, esculturas, historia del arte. Entonces él no necesitaba copiar. Él creaba. Esa es otra de las diferencias. Uno puede aprender a tallar, pero casi siempre copia. No crea. Para crear hay que tener un conocimiento más amplio. Como vos lo podés tener. Porque sabés dibujar, sabés de profundidades. Entonces vos podés hacer un dibujo y darle volúmenes, profundidad, sombra. Porque sabés lo que estás haciendo. Otro que no tiene tu conocimiento de dibujo, lo que hace es copiar. Si vos le llevas un plano, algo en una dimensión, no lo sabe desarrollar. Porque no tiene esa capacidad de darle las tres dimensiones. Necesita copiar. Tal cual esto pasa, por lo general, en todos los ámbitos artísticos. Que la gente a veces confunde cuando alguien copia bien y piensa que eso es lo destacable. Y en realidad copiar, cualquiera que tenga un poco de destreza lo puede hacer. Pero el hecho de poder inventar y poder adaptar y todo eso, ahí es cuando se complica. Entonces, la base de todo eso sería el dibujo. Si vos sabés dibujar, ya tenés el 90% de la carrera ganada. El que no sabe dibujar, está atado a copiar. Y esos conocimientos que vos le das con la sombra, con el lápiz, esas profundidades. El que no lo sabe, y lo ve en un dibujo, cómo lo lleva a tres dimensiones. Y no lo puede interpretar. ¿Entendés? Es muy importante el dibujo. Es muy importante si vos querés estar en un escalón mayor. Si no, podés ser un gran artista, pero necesitas copiar la pieza. Después con la experiencia, bueno, yo ya te digo, venía un cliente al que le hice, le hacía unos bares irlandeses, y él me decía que tenía un tallista muy bueno. Pero él le tenía que llevar la pieza. Él le tenía que llevar una pieza y él la copiaba y era un tallista extraordinario. Hacía unas tallas fabulosas, pero necesitaba verla. Tocarla, ¿sí? Ver ese volumen, lo que sube, lo que baja, lo que dobla. No podía hacerle, si él le llevaba una foto, no la podía hacer. Porque no interpretaba el plan. No podía hacerle las tres dimensiones. Entonces cuando viene a mi taller, me dice, bueno, te voy a traer algunos boleros. Y le digo, ¿para qué? Yo acá tengo libros. Elegí el que quieras. ¿Cómo elegí el que quieras? Sí, elegí lo que te gusta. El que más te guste lo hacemos. Digo, ¿en serio? Y sí, ¿cómo no? Y pensé, ¿qué me va a traer? No, porque tenía este tallista que necesitaba la pieza. No, no, vos elegí la foto que quieras que la hacemos. Y bueno, ahí está. Seguramente el otro hombre tallaba mucho mejor. No, puede ser que sí, como que no. Eso a veces es relativo, tiene que ver también un poco con el gusto de cada uno. Pero lo que te quería preguntar respecto a la técnica. ¿Cómo comenzás a trabajar vos una pieza? Empezás, primero haces el boceto, después lo pasás a la madera, después lo tallás, o hay algún otro paso que me estoy obviando por ahí. Que yo, de talla, no sé porque no es lo mío. Lo mío es más de ornamento y ya está por ahí, porque vengo estudiándolos, pero es muy difícil, como decíamos, porque tenés muchos estilos, muchas culturas, y se hace complejo. Pero está bueno esto de... Lo general, sí. Arrancás haciendo un bosquejo del mueble que vas a hacer, después lo tenés que llevar a plantilla a tamaño real, y bueno, después la trasladás a la madera. Hacés la plantilla, la cortás en la madera, si son piezas chicas, se pegan en una tabla, y ahí es donde se trabaja. La pones en el banco, en la morsa, y ahí la trabajas. Para pasarla en la madera no la pinchás, no haces el espulvero, lo pasás directamente. Hacés todas las plantillas, las haces en un banco. Sí, acá tengo una asistente que me da una mesa de cosas, mirá. Viene ahí, viene ahí, que así nos mostró algo. Mi asistente va a conocer. La conozco, me parece que sí, que es una chica que... Pero son igual no... ¿Se nota ahí? Sí. Esta es la plantilla en cartón, y bueno, acá está la pieza terminada, en madera. ¿Se ven? Bien, la plantilla en cartón te permite cortar el contorno, y después vos le vas dando también el volumen, además. Exactamente. Exactamente, sí. Así que bueno. Y también es peligroso eso, porque se te puede salir alguna astilla de la madera en las manos, ¿cómo te proteges para trabajar con eso? Y... Los ojos... La protección te la da a los años, y te saca callos. ¿Sí? Te raspás las muñecas, porque tenés que apoyarla muchas veces, mientras vas dándole los movimientos a las hojas, se rosa esta parte contra la madera, y te va dando hasta que se hace un callo, y bueno. Ahí va. No queda otra, la madera es así, y por ahí entra el oficio, decía mi papá, cuando te esclavabas un astillo. Así que, es parte del oficio. Tal cual. Y algún trabajo así, que a vos te haya quedado algún recuerdo así, del que más te haya gustado, haber hecho, que te hayan encargado. No sabés cómo es esto. O sea, todos tus trabajos son tus hijos. Tal cual. Así que, no creo que tengas uno más preferido que el otro. Si querés, yo te puedo mostrar acá alguno. ¿Eh? ¿Podemos recorrer? No sé qué es esto, a ver. A ver, a ver. A ver si se... A ver si... No sé. ¿Se ve ahí? Ahí se ve, precioso. ¿A ves el mueble? Sí, hermoso. ¿Eh? Ahí lo tenés. ¿Ese mueble está patinado también, o es la... Después le agregás algo para protegerlo a la madera? Esa es madera de guinto. ¿Qué cosa? Este, pero no... Ahí tenés otro. Mirá, no sé si se verá. ¿La ves la mujer? La ves, preciosa. Sí. Es una madera un poco más clara que la anterior. Ya entendió. Claro. Sí, se les da... Lo que tiene el guindo es que es una madera blanca, y tiene muy poca veta. Entonces se usa porque se puede teñir de cualquier color. ¿Sí? Entonces le podés dar cualquier tono. Mirá, acá tengo esta asistente que es muy persistente. Te voy a mostrar una obra que hice con un amigo, un artista plástico, que yo le hice el marco, y él hizo la pintura. ¿Eh? ¿Se ve ahí? Sí, sí, bellísima. Combinando dos técnicas, hermosa. Dos técnicas, sí. Un artista, un buen amigo, Ricardo Selma. Un monstruo. ¿Y esa estuvo expuesta en algún lugar? Sí, que hubo. Me parece haber visto, ¿estuvo expuesta en algún lugar o no? Estuvo expuesta en Sur Baram. En Galería Sur Baram. Sí. Sí, estuvo ahí. En la muestra de mi amigo, ¿no? Claro. ¿Y muestras individuales vos solo nunca hiciste? ¿Sobre talla madera? Estuve invitado, sí. Me han invitado a varias exposiciones de arte. Estuve en el Sofitel, en el Palacio San Miguel. En el Sofitel estuve dos veces. Y bueno, el problema es que la gente era en exposiciones de arte. Entonces eran casi todas pinturas, esculturas. Y la gente cuando veía mis muebles, después me enteré. Que pensaban que era un anticuario. O sea, no podían creer que las había hecho yo nuevas. Así que bueno, fracase. No, pero la gente tiene un pequeño, como es, es como que está mareada con los conceptos artísticos por el siglo XX, que yo a veces discuto que en un principio me gustaba, pero después me fui dando cuenta. Los grandes artistas, Leonardo, Miguel Ángel, eran todos artesanos. El filete es una artesanía también, en realidad. Y bueno, antes fue artesanía, después se inventó el concepto de arte y se pasó a esto más moderno. Entonces como que la gente cree que todo es fácil así de hacerlo. Y entonces esto es como que lo que es oficio, y que es trabajo, y que lleva constancia, y lleva tenacidad, es como que no lo entiendes. Ahí hay como una confusión. Pero es más valioso para mí el hecho de estos trabajos que requieren de pasión del que lo hace. Porque no es hacerlo por hacer. Totalmente. No, es que no podrías. No, no podrías. Si no tenés pasión, no podés. No podés. No se puede. No se puede. Yo en una de las exposiciones que hice, tenía un marco de espejo, que todavía lo tengo ahí, para que la gente se diera cuenta de lo que estás haciendo vos, del trabajo que lleva, le llevé una chimaza, que es la parte de arriba de un espejo. Entonces ya tenía hecha la mitad de la talla. La otra mitad en bruto, sin tocarla. Y bueno, se veía toda la ornamentación de un lado, y del otro lado un bodoque tremendo de madera, que esperaba a que saliera el ornato de ahí adentro. Entonces ahí recién se da cuenta la gente de lo que es. agarrar un bloque de madera y hacer un tristo con él. Que de ahí adentro, de un cubo, salga una persona. Mirá, acá tenés uno, porque me... Mirá, trajo de todo tú. ¿Ves? Esto era un cubo de madera. Tal cual. Y adentro estaba el tristo. Había que sacarlo nada más. Había que sacarlo. Tal cual, eso es lo que tiene la... Como dijo Miguel Ángel, hay que sacar lo que sobra. Tal cual. Y uno a veces cuando va a ciertos lugares, más que nada en las iglesias, que se ve mucho este tipo de cosas así, hechos de tallas, de manera que... Es como que uno lo admira, pero no le da el valor quizás que tiene, porque por no ver todo el trabajo previo, que bueno, ahora vos nos estás contando de cómo es esto. Vos, este... ¿Cómo es? ¿No tenés videos así para... Mostrando alguna de las cosas que haces y todo eso? ¿Tenés canal de YouTube? ¿Tendrías que tener? ¿O tenés? Tengo videos, pero para eso hay que esperar al tecnológico de la familia. Mi hijo de 14 años. Bueno, está bien. Ahí está... Vas a tener toda la... Toda la... En familia. Después te paso alguno. Si podemos, te paso alguno para que los veas. Buenísimo. ¿Y das clases vos, Guillermo? ¿Tenés así algún discípulo? No, todavía no. Todavía no he dado clases. No, no. No tengo discípulos. ¿Por qué no...? En realidad, te digo la verdad. Estos oficios se pasan de padre a hijo. ¿Sí? Sí. Esta es la realidad. Es muy difícil que venga alguien de afuera. Así que no. Pero bueno, sí, está en... Las posibilidades de que dé alguna clase de... De tallas. Lo que pasa es que el oficio se aprende de una manera y después para dar una clase vos tenés que tener conocimientos de docente. ¿No? No es fácil enseñar. Transmitir lo que uno que tal vez lo lleva en la sangre. ¿No? La facilidad de uno. Es como que Maradona te enseña a hacer un gol. Y a él le es fácil. Pero que te lo enseñe va a estar medio difícil. Igual en eso, te digo, mi maestro también era fileteador de carros y camiones de oficio. Y de alguna manera a él le costaba también transmitirlo. Pero tenía sus métodos. ¿No? Que yo al principio tampoco los entendía. ¿Pero? Pero yo creo que también a veces valen más los años de oficio que lo que vos puedas estudiar en una universidad o algo. Pero hay que tener esa docencia. Esa manera de transmitir tu experiencia. Yo le preguntaba a mi maestro, hacíamos, ¿cómo aprendes a tallar? Tallando. O sea, iba al taller y le decía, ¿qué querés hacer? Guille, me decía. Y no sé, profe, ¿qué hacemos? Entonces agarraba unas plantillas de la pared que tenía el todo lleno de plantillas y me dice, bueno, prepárate esto. Eran las plantillas de una mesa. Así que yo venía a mi taller, cortaba la mesa e iba para allá. Iba dos veces por semana, una hora. Aparecía con la mesa y, bueno, ¿qué hacemos hoy? La pata. Arrancábamos con la pata. Entonces él la ponía en el banco, hacía la mitad de la pata, yo mirando. Así. Y digo, bueno, listo. ¿Qué te pareció? Bárbaro, genial. Nos vemos. Iba los miércoles, el miércoles que viene. Yo tenía toda una semana para hacer la otra mitad de la pata. Pero había un problema. Cuando ya pasaba la puerta, ya me había olvidado como era. Así que la semana no me alcanzaba para terminar la otra mitad de la pata. Así que, bueno, transmitir el oficio es difícil. ¿Viste? Es difícil. Para aprender de oficio, vos tenés que trabajar en el taller. En el taller directamente. Entonces te ponen a cortar la mitad, a marcar con la gubia lo primero que hacés. Después de cortarla, a limpiar. Después de limpiar, tal vez empezar a modelar. Y también hay distintas contallas. Mucha observación también, que mucha gente que quiere aprender rápido las cosas ahora no se detiene a lo que es el taller. A mí me pasaba con mi maestro lo mismo. Quizás yo estaba en una clase tres horas mirando solamente como él le daba el brillo por ahí a una flor. Y era eso. Tenías que aguantar. Tenías paciencia y ver. Bueno, ahí estaba la grandista de él, que era un docente tremendo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. La verdad que un mojo, don Bruno. Y bueno, es así. Hay veces que llegaba con mi trabajo, que yo estaba convencido que estaba buenísimo. Entonces él lo miraba y decía, a ver, a ver. Entonces lo ponían arriba del banco, lo miraba un rato, así, así con la cabeza. Upa, eh, muy bien, Guille, muy bien. Y después de un ratito de mirarlo, se acordaba que no tenía los lentes puestos. Entonces sacaba del bolsillo los lentes, sacaba los lentes, se los ponía. Ah, 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 me decía. Entonces agarraba el formón, ahora vas a ver. Está bien, ¿eh? Cha, cha, cha. Y le daba, no dejaba nada. Cha, cha. Pero lo primero que me había dicho que era que estaba muy bien. Estaba muy bien. Y me hacía después las corrupciones, ¿no? Así que bueno, así aprendí. Tal cual. Si lo que me estás contando vos, te digo, me vas a acordar tal cual que me pasó a mí con mi maestro, que yo iba y le llevaba los espules, los recontentas pensando que estaba buenísimo. Y me decía, está bien, ¿eh? Pero agarraba la carbonilla y me lo cambiaba todo. Y yo llegaba a mi casa y me agarraba una bronca. Tal cual. Son tremendos. Pero bueno, con mucha, ¿viste? No, no, lo hacía con mucho cariño y mucha docencia. No ofendía a nadie. Y bueno, uno lo tomaba como una gracia. Así que arrancábamos de nuevo. Y bueno, es un camino donde aprendés constantemente. No es que decís, ya está, ya aprendí. No, no aprendiste nada. Siempre hay un desafío y seguir, seguir. Él me enseñó lo que es el ornato. Yo después impulsioné en lo que es la escultura. Y bueno, pero así de impronta, porque no fui a aprender modelado en arcilla. Yo no sé dibujar. Yo no sé dibujar. Así que bueno, tengo un don. Deben ser esas cuatro generaciones de acerrín que se llevan en la sangre. Es que en realidad dicen, algunos dicen que el arte se hereda. Casi siempre dicen, cuando hay algo en la familia, es como que en los genes está la memoria. Así que... Yo creo que algo de cierto debe haber. Seguro que sí. Algo de cierto debe haber. Porque mi maestro me decía, si vos sabés dibujar, tenés el 90% de la carrera ganada. Por esto que hablaba Monzano, ¿no? Lo que es el conocimiento de la profundidad, de todo eso, del movimiento que vos das con el lápiz. Eso ya está en la memoria y sabés lo que estás dibujando. Sabés que estás dando profundidad ahí donde. Entonces sabés dónde sacar después. Claro, tenés que aprender la técnica para sacar. Pero sabés que ahí donde vos hiciste el sombreado, ahí hay. Ahí hay que sacar, ¿sí? Porque eso está profundo. Hace una sombra porque está profundo. Donde está la luz, donde vos le das seguramente a tus dibujos la luz blanca. Esa luz es la parte superior, es la parte que da la vuelta allá arriba. La parte de arriba, las sombras son hasta abajo. Entonces ahí está el conocimiento del dibujo que te facilita el camino. Tal cual. Él me decía siempre, lo más importante es interpretar. interpretar el trabajo, lo que estás haciendo. Si lo interpretaste, marcha. Porque también es difícil copiar, ¿eh? Si no interpretás lo que estás viendo, estás complicado. El tema de la imagen mucho es como que, bueno, no hay como mucha educación visual a nivel cultural. Ya desde la escuela plástica somos los que menos horas tenemos. Todo lo que era por ahí más manual lo han sacado. Así que un poco en el nivel inicial, pero después en la escuela es como que todo eso se va perdiendo. La motricidad fina, que es lo que uno también necesita, porque no solamente el tema de dibujar, crear y tener pasión, compromiso, son un montón de cosas, son un conjunto de cosas. No es tan fácil si no estaría lleno de gente que haga tallas, de gente que en realidad por ahí puede haber mucha gente. Pero que lo haga bien, también está. Y uno dice, no, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y uno se da cuenta. Claro. Cuando percibís algo, si tiene belleza o no tiene belleza. Para mí el concepto de belleza existe. Y bueno. Claro. Y cuando haces algo ortodoxo, ahí estás en el horno. Porque todos sabemos cómo es su rostro. Entonces sabés si el rostro está mal. Si el ojo está más caído que el otro. Si una más grande que el otro. Si la nariz está chingueada. Si la boca está muy alta. Porque todos lo reconocemos. Y entonces ahí es fácil criticar. Porque estás haciendo algo que todo el mundo ve. Y algo muy importante también, ¿sabés qué? Es el tacto. Tocar la pieza. Ver el volumen. ¿Sí? Es algo que yo uso mucho. El tacto. La vista, el tacto. ¿Eh? Claro. Y sí, porque lo tuyo tiene que ver con el volumen. Lo escultórico, obviamente. Son los sentidos que uno tiene que desarrollar. La vista, el tacto. Es fundamental para poder... Y ahí... En esto del ornato. En lo que es el ornato. Vos tenés... Vos podés hacer tallas más chatas. ¿Sí? Y después está la otra, la que me gusta a mí. Que es la de los volúmenes y el movimiento. ¿Sí? La hoja... La hoja... Va desarrollándose. Tiene un volumen hacia arriba. Sí, bueno. Son distintas maneras de verlo. ¿Sí? A mí me gusta eso. Más a lo antiguo, a lo barroco. Después sí, vas a encontrar. En los muebles había muebles estándar también, en lo que eran los muebles de estilo. Y vos lo podés reconocer por el ornato que tiene. Lo estándar es... No se podía perder tiempo en hacer una talla movida y con mucho volumen. Entonces estaba hecha la tallita bien limpia, marcadita, pero no tenía volumen. Entonces ahí podés diferenciar un mueble caro, dos muebles Luis XV, ponés. Hechos cortados igual, el mismo mueble. Una silla, ponés. Dos sillas Luis XV. Una económica y otra de encargue. Y la vas a ver en las líneas y en los volúmenes de la talla. ¿Sí? Más allá de la calidad de los materiales, ¿no? En una había que hacer producción, entonces ya te digo, las tallas eran más planas. Eran prolijas, pero planas. No se modelaba. Y la otra que era por encargue, no. La otra ya tenía que tener movimiento, volumen. Bueno, ahí podés distinguir un mueble caro de uno barato, siendo los dos iguales. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Vos ponés dos sillas Luis XV y podés identificar la económica de la que está hecha por encargue. Claro. Por el acabado final y todo eso. Totalmente, sí, sí. Por el trabajo que se le ponía. En lo tuyo también podés hacer un trabajito muy prolijo, muy lindo y económico. Ahora, si te dicen, no, yo lo quiero con todo. Y ahí le das luces, sombras, y le das para acá y le das para allá, y se nota. Y capaz que es el mismo dibujo. Utilizaste la misma plantilla. Pero una es económica y la otra es de encargue, con todo lo que tiene que tener. ¿No? Tal cual. Tal cual. Te quería preguntar, antes de que se me vaya, ¿algún trabajo que hayas hecho insólito? ¿Que recuerdes? Sí, mirá, he hecho cosas, no sé, de todo hice. De todo. Y como te dije recién, siempre aprendés. O sea, qué sé yo, he hecho imaginería para iglesias, muebles. O sea, de todo, de todo. De todo, de todo. Y Guillermo, te hago una consulta. Si alguien ve el video y quiere comunicarse con vos, quiere contactarse con vos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo te puede encontrar? Sabemos que estás en el barrio de Pompeya. Pero ¿hay algún lugar que se te pueda encontrar? ¿Algún teléfono, algún mail donde se te pueda contactar? Yo quiero, por ejemplo, encargar un mueble. Y está en mi Facebook. ¿Cómo se llama tu Facebook? Qué suerte, me salió de trabajo. Venite a casa, venite nomás. ¿Cómo se llama tu Facebook? ¿Guillermo Manente? ¿O está tu asistente por ahí? Totalmente, nada más, ya está ahí, arroscamos. ¿Está tu asistente por ahí? Ahí me está dando letras, no, Guillermo Manente. Y ahí me encontrás seguro. Por Facebook busco a Guillermo Manente, ¿sos el único Guillermo Manente o hay varios? Creo que así, en talla es el único. ¿Tallas algo de eso? Y con esta facha. No, no, Guillermo Manente. Que aparezco yo ahí, seguro. Así solamente. Está en mi foto, sí, sí. Bueno, está en tu foto, entonces te tienen que reconocer. Totalmente, sí. Eso es un nombre difícil, Guillermo, me parece, de ubicar, ¿o no? No somos muchos los manientes. No, no, es fácil. Hay un par de manentes más por ahí del barrio Pompeya, hay una manente que también tengo que entrevistar, que hace algo parecido, lo que haces vos, no, parecidas las formas, pero bueno, no igual, ella es más de la pintura, ¿no? Sí, 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 estuvo en mi taller, estuvimos haciendo tallas, así que bueno, me hizo algún cartel para el taller, preciado, tiene una maestra muy buena, una profesora extraordinaria, a quien quiere mucho, así que bueno, y sí, entrevistala, que yo voy a hacer de asistente, la voy a volver loca, la voy a volver al taller y limpiarme la mesa, trabajo con polvo y todo, mirá, antes de que venga la patrona de la casa. ¿Es hermana menor o hermana mayor, hermana... Andrea, ¿es hermana menor o hermana mayor? ¡Oh, no podés hacerme esto! No te la voy a contestar. No, no, porque la tengo acá. Claro, porque viste que siempre los hermanos menores son los que molestan y todo eso, están ahí, ¿no? Siempre el hermano menor es el molesto. A mí me pasó con mi hermana, que yo soy la menor. Claro. Así que bueno, Guillermo, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu taller, y habernos contado todas estas... ¿Querés algo más que yo no te haya preguntado o te queda por... ¿Querés decir vos o...? No, vamos, estuviste muy bien con la nota, muy bien, hemos hablado de todo, de estilos, de movimientos, así que... Así que bueno, igual esta no será la única nota, después estaría bueno alguna con demostración y todo eso, si no es mucho pedir. En algún momento, que vos quieras y tengas tiempo. Viendo te trabajas, cuando quieras te venís y... Movemos un poco las herramientas, ¿sí? Sí, es que esta nota está... Preparamos alguna... Preparo algo y... Buenísimo. Esto estaba previsto ya desde hace un año que estábamos con el... Pero justo nos agarró en el medio el tema este de la pandemia y todo eso, que no se podía salir, y bueno, dijimos, aunque sea, lo hacemos así en forma virtual, como para poder conocerlos y poder charlar un poco, porque si no estaba pendiente esto ya desde hace mucho tiempo, así que bueno, muchísimas gracias por haberte dejado entrevistar, gracias a tu hermana Andrea, que fue la que hizo el contacto, que será la segunda entrevistada, y bueno, estamos en contacto para otra segunda entrevista que va a ser, seguramente, y la gente que quiera... La gente que entre a mi canal y vea la nota, ya sabe, por Facebook pone Guillermo Manente, así solo, y aparece. No sé si... Para mí te tendrías que poner Guillermo Manente... Y ahí van a poder ver... ¿Cómo, cómo? Ahí van a poder ver algunos de mis trabajos. Entran ahí en las fotos, hay una carpeta que dice trabajos, y ahí hay unos cuantos trabajos, y hay unos videos, detalles, de algunas esculturas que hice, así que tienen para ver algunas cositas lindas, supongo yo, a mí me gustan. Bueno, ahora apenas corto, voy a entrar a chusmear, así que bueno. Bueno, muchas gracias Guillermo Manente. Dale, dale. Gracias a vos. Gracias.